El ejemplo es Cristo. Padre, es que usted sí predica duro y está hablando muy duro. Cristo un día hizo látigo y sacó a la gente mala de allá del templo. Cristo le puso a hablar un día y maldijo una higuera. Cristo le dijo a Simón Pedro, apártate Satanás, sinvergüenza, vagabundo. ¿Por qué vienes a engañarme? ¿Por qué vienes a hacerme tropezar? Oye, es que Cristo no era tan mansito como ustedes creen. Cristo no era una persona que callaba, no señor. Como Cristo, ese es mi ejemplo y a él lo invito.